La pregunta que yo me hago, la pregunta que todos se hacen ¿Qué tan vergas suena el de la guitarra? ¡Hasta la república viejo! 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 los amigos de caballo el fin de semana y parece que va con madres por la transviña que andamos con mis compadres ando elevado en el compito de la lira me quiero elevar con piso y cerveza música y te pido no quiero curar no quiero curar no quiero curar escríete 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 ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Nos mandanando! ¡Que no se apague la lumbre! ¡A ti se le lo quiera! ¡Ven! ¡Saludos de izquierda! ¡Y cual es aquí que acabo las ganas! ¡Empiezan los trampates! ¡El Juana se aporta! ¡El Juana lo aprieta! ¡El Juana! ¡Mi señor! ¡Esta no la gira! ¡La gira! ¡El Juana! ¡El Juana! ¡Agarrado! ¡Se aferra! ¡Legánele el aplauso! ¡Legánele el aplauso! ¡Legánele el aplauso! ¡Ooooh! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Y sigue la pata, la pata! ¡Sigue! ¡Sigue la pata! ¡Sí, relajamos el equipo! ¡Dónde la pata! ¡Sigue la pata! ¡Sigue la pata! ¡Sigue la pata! ¡Sí, relajamos el equipo! ¡Sigue, sigue, siga, ya en gordo! ¡Que ahora sí que hay ganas! ¡Que venga ganas! ¡Que me ganas! ¡Y eso ya cumplió! ¡¡Esta es el brazo! ¡Vamos a ver si fuera el corcho a Jotés! ¡Y tu corte, Jotés! ¡El corte, tu corte, Toni! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte! ¡El corte, hermano! ¡Se está casando! ¡Eso es que le vamos a ver con este centro! Y yo le dije a nadie otra que yo traté contigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera tu marido Yo le dije a nadie otra que yo traté contigo Que ella fuera mi mujer y yo fuera tu marido ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Media, media! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Media, media! ¡Que sigue, 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 lo que no va a tocar el estado! ¡Vámonos! ¡Continamos! ¡Maldigado! ¡Fállense! ¡Ven a este palio de lombre! ¡El Toro Leano lo sacó! ¡El Ginete lo ceja! ¡Lo guida! ¡Le apunta a la escuela! ¡Vámonos! ¡Este enemigo! ¡Te animalo a ser mi pequeña puerta ¡Señor! 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 ¡Aquí está este pase! ¡Este se pasa! ¡Échale la ayuda! ¡Sí, señores! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Bueno, señores, señores, hace rato les había comentado, antes de arrancar, les pido un poquito su atención a toda la gente hermosa que está por allá. Hace un momento les había comentado hace tiempo... ¡Oh, shit! 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 Oh, shit! ¡Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Oh, 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 shit! No, no quiero. Mamá se va a bañar. Está calentita. No te voy a ir al celular. Es waterproof. Mira, traes para las manos y no lo mejor. Oh, ya. Cuidame a Camila. Yo no quiero meter. Hola. No necesitas fotos. Trajamelo. Pero es que no sabía que se iban a dejar nuestra casa. Bueno. No. No. No me muerdas. Me quiero bañar. No. Traes tu chorro o no? Si te fijas, Pedrín, que la foto es en ese arbolito y es más para allá, ¿verdad? Se van bañando. Si te vas a ir ahí en la cajuela del carro, de la esquinita ahí en los chores negros ahí. Si te quedan de esos guangos. ¿No traes? ¿Te quieres meter? Espérate. Espérate. No hace nada. No hace pues. Ok. Sí, sí. No. Sáquense por acá. No, por favor. Vienes a meterte ahí nomás a... Vamos a la playa, ¿eh? ¿Ah? Vamos a la playa, y se agarra una tabla de surfear, bueno no de surfear, de unas chiquitas, que es... Y se meten por allá, bien lejos, nada más. They look fake. Se miran de mentiras, ¿eh? ¿Cómo se llama ese, mijo? ¿Cómo se llama ese? ¿Puedo ir a ver? Vamos a ver por aquí. ¿Se abraza para que lo veas? Fucking big. They got motherfucking jaguars here. Lazy-ass jagu. Oh, they got more up there. They are, baby. This is Jurassic World. Oh, shit. They got little ones in here. Damn. That's crazy. They got at least a hundred in here. Oh, baby. They got big Joe right here. He's been at this park for 15 years. They got another little one. Sounds like medium-sized. Little nigger. Little nigger. This one looks active. This one looks active. They're scary, man. They look scary as shit. They look scary as shit. There's something in the water. Little birdie, you gonna die, boy. You is gonna die. You don't even see him coming. He right there, too. You gonna die. That dude's in the water looking at me. Damn. He been partying. He partied last night. Pretty good. He's right there. He's right there. Look at him. Such power. Another one right here. That dude's in the water looking at me. That dude's in the water looking at me. That dude's in the water looking at me. Smells like shit out here. They got some turtles down here. They got two right here. They got two right here. They got some cheap deer. They got some cheap deer. Some pigs. I don't know what that is. What the fuck? These are in the cage and this one's fucking loose. Oh shit. He look mean. He might attack. I'm pretty sure he was in here. But now he's up and loose. Cheap ass dude, man. They don't got the funds. They don't got the funds to cage out of them up. They're caged. And that dude's free. I hope he don't attack me. I hope he don't attack me. Oh, there's something in there. I feel like taking a fucking piss. Damn, that's a big ass. There's a big ass crocodile right there. He's right there. He's on the move. Oh shit. My god. The legendary albino. Muharra. He's been here for 15, 16 years. My god. Local Navajos. From the tribe Nakakuku. My god. Savages. I got my money's worth. Yeah? It's clear. Watch out. There's a crocodile. But it's on the other side. Yeah, but there it is. What? Did you find it? No. No, there it is. There it is in the middle corner. Where? There. It's big. But you don't get to here, right? No. Yes, you get to. A crocodile. No, there's one. They have it out. Yes, we have it out. Hey, come get to there coming back. It's nice. doesn't go down. You got the fence right down. Who is the fence right down? Did you get a fence? Yes, they have it up right down. They helped keep the shark here. ¿Qué es eso? Cuidado, chico. ¡Au, au, 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 au! Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se me hagan más. Pero me va. Lo largo. Lo largo. El Pueblo ¡Suscríbete! 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 bueno, por aquí de la einer cantidad de gas, para las cancitas de coche a ver... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la agua, es la agua Esa es la agua Esa es la agua Esa es la anguilas, ¿verdad? Las anguilas son las que se ven, ¿verdad? Sí, pero las anguilas son eléctricas No, esas no son No, ¿verdad? No Ahí está la banda, ahí están los bukis Regresaron nomás para tocar Just for the funsies I live up there because I just haven't paid any bills So I can't go over there Shut up No, 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 no Welcome to Jurassic Park Right here in Redondo Beach They call me Bigfoot They call me Sasquatch I live by the rocks Flintstone style This is where they made the movie Cast Away William 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 I live by Durango I live by Durango I live by Durango I live by chalk I live by minutia I live by sûr We drink I live by JACQUA I have joined instead Lo I live by bei Si se animó el pariquín de Durango Allá va, el muchachón No, que no tronabas Pistolita No, que no tronabas 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 Oh, no tronabas They retrieved It was too much Mike It seems Uber Wanted to get down with the modeling agency that's baby girl there that's baby girl right there WUU maintained whats all this oh my God That's my ex ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.